Amigas, amigos, seguimos con más, son las 8.32 minutos de la mañana. Como todos los jueves, tenemos a nuestra colega Gabriela Perozo, Gaby Perozo, con nosotros en sus perspectivas en el día de ayer. Gaby estuvo presente en este foro realizado aquí en Florida acerca de la democracia, donde estuvo presente el secretario general de la OEA Luis Armagro y también estuvo presente el presidente de Ecuador, entre otros, el Benín Moreno, que creo que fue que se robó el show ayer. Sí, porque además fue muy contundente. Buenos días, Sergio, como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Si quieres, bueno, te voy comentando un poco. Se robó el show y decías que fue contundente con sus declaraciones, ¿no? Sí, primero que todo porque estaba denunciando a viva voz que a través de las investigaciones de los cuerpos de inteligencia de Ecuador y de Colombia se ha determinado una vez más, porque no es nuevo, la infiltración de estos grupos bolivarianos en todo lo que es la campaña electoral y los procesos de desestabilización en los países. En este caso en particular, en el tema de Colombia. Una de las cosas que destacaban algunos de los analistas e internacionalistas es que ya el presidente Duca había retirado esa reforma que había creado descontento y nada cambió. Es decir, hay motivaciones mucho más profundas que tienen una combinación. Obviamente puede haber descontento social en Colombia, porque obviamente estamos hablando de una sociedad que carece de muchísimas cosas. Sin embargo, hay un motor fundamental que mueve todo eso y que hace que tenga esa fuerza y que ocurra eso en Chile hace algunos meses. No se trata de eventos aislados y de sindicatos y profesionales que sencillamente tienen un reclamo social, sino que se trata de una estructura. Luis Almagro lo dibujaba de una manera muy sencilla y muy práctica. Dice que hay un laboratorio en Cuba con una plataforma central en Venezuela que justamente busca permear todas las campañas electorales y desestabilizar a las democracias del mundo. Él dice que le encantaría hacer un rastreo de lo que son los fondos que se manejan desde Canadá hasta la Patagonia para justamente infiltrar los gobiernos y desestabilizar las democracias. Y que cuando esos dineros, que son muchísimos, permean dineros bolivarianos, hacen huecos tan grandes como un queso gruyere. Era parte de lo que él decía. Y Lenín Moreno hacía un punto importante, además de hacer la denuncia, decía que las democracias del mundo tienen que trabajar de manera coordinada para defenderse de estos movimientos bolivarianos. Y recuerdo lo que hemos venido hablando en las últimas tres entregas. Así como trabajan coordinadamente Rusia, China, Irán, se apoyan en Venezuela, se apoyan en Cuba. Si las democracias del mundo no entienden que esto va mucho más allá de intereses personales, del interés que pueda tener Rusia y China con el dinero, con el comercio de ganarle a Estados Unidos, y no entiendan que esto se trata de una lucha geopolítica, estamos en una posición muy, muy de desventaja. Y aquí los analistas y los internacionalistas que estaban presentes, además de los expresidentes, estuvo, por ejemplo, el expresidente de Argentina, Macri, y también Pastrana, de Colombia. Justamente escucharlos, entender un poco esta realidad, es maravilloso. Ojalá que realmente se esté trabajando en secreto o de manera práctica para de verdad coordinar a las democracias del mundo, porque el riesgo es muy grande, Sergio. Se habla de que Colombia se puede perder, que Brasil también está en un tilín, como decimos. Perú, la situación está súper complicada. Nos salvamos en Ecuador, pero es tan complejo que si no le ponemos atención debida y no hacemos el diagnóstico correcto, como hemos venido diciendo, vamos a estar en manos de una década muy complicada para todos. Cierto. Esto formó parte, incluso, Gaby, de lo discutido ayer en esta reunión, en este foro, donde se reunieron varios expresidentes. Tengo entendido que firmaron una propuesta, ¿no?, de defensa de la democracia. Sí, precisamente hicieron un documento firmado por presidentes, expresidentes. Incluso se hablaba de que iba a participar Bukele. Al final, me imagino que él mismo se retiró luego de todas las críticas. Luis Almagro fue durísimo al referirse a lo que había hecho, porque él decía algo que también es fundamental. Que tú tengas una mayoría en el Ejecutivo y en el Legislativo no te da la potestad de entonces apropiarte de todos los poderes. Siempre tiene que haber separación de Estado. Y él adicionalmente hacía la comparación con respecto a lo que ocurría en El Salvador con lo que ocurre en Venezuela con el Consejo Nacional Electoral, que no es un poder independiente. Lo calificaba de ridículo y absurdo. Y es que de alguna manera es así, porque estamos hablando de una asamblea ilegítima en una negociación que dirigió 100% el chavismo, en donde un ministro de Chávez y de Maduro es el que lidera el poder electoral en cualquier país del mundo. No hay ningún tipo de asociación partidista cuando se trata del ente electoral. Sin embargo, bueno, en Venezuela siempre somos especiales y esto está calando en el mundo. Hablando de ese caso, del tema Venezuela, Gaby, efectivamente, ok, es cierto lo que han comentado incluso algunos organismos internacionales, pero en cuanto a lo que ha sido la designación de este CNE, no obstante, en Venezuela, dentro del país, algunos sectores ven como una luz de esperanza con este nuevo Consejo Nacional Electoral. Sí, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Esto tiene muchos meses negociándose, Sergio, y también lo hemos mencionado anteriormente. Hay varios grupos internacionales, nacionales. La sociedad civil venezolana tiene absolutamente todo el derecho de organizarse, de proponer por lo menos un primer paso, que es este Consejo Nacional Electoral. Todo eso es absolutamente legítimo, creíble en ese aspecto, y la buena voluntad que tengan esos grupos es realmente maravillosa. ¿Cuál es el peligro acá? Es que así como se van dando esas negociaciones, hay primero que nada mucho financiamiento para que este mensaje cale de una manera efectiva. Veíamos que supuestamente la Unión Europea ya lo calificaba como un primer paso. Yo me pongo a revisar toda la prensa y veo que es un vocero de la oficina de Joseph Borrell, que es el jefe de la diplomacia. Es decir, yo no sé si es un pronunciamiento de la Unión Europea, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ya la vicepresidenta del Parlamento Europeo decía, hey, ya va, este no es el camino. Hay que ver, de verdad, esperar que pasen las horas y entender qué va a decir Europa con respecto a este Consejo Nacional Electoral. Ellos ya han dicho que el problema lo tiene que resolver Venezuela, pero yo también recordaba algo que decía el enviado especial Elliot Abrams, que decía que Europa tenía que ser también justa con los venezolanos, y que los venezolanos nos merecíamos todas las garantías, no parte de las garantías, todas las garantías para tener unas elecciones libres y democráticas. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes aquí. No sé si Europa va a apoyar esta iniciativa. Pareciera no tener sentido, como te decía, si viene de una asamblea ilegítima. Tampoco sé si eso entonces le da todas las garantías para que este Consejo Nacional Electoral sea realmente creíble, pero son demasiadas cosas las que hay en juego. Que tú nombres, además no tienes mayoría nunca, tienes tres contra dos. Cada vez que voten, siempre la decisión va a ser a favor del oficialismo y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero si tienes los partidos políticos secuestrados, hay inhabilitaciones donde realmente los que pueden ganar esas elecciones no pueden participar. Donde, no sé, cuatro millones de venezolanos que están en el extranjero que pueden votar, no lo pueden hacer. Si nada de eso ocurre, obviamente vamos a perder las elecciones. Entonces, yo creo que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, está tratando de enviar esas señales como el programa de alimentación, yo voy a dejar que ustedes entren, un organismo que es liderado por un norteamericano, lleva a casa por cárcel a los ejecutivos de CITGO, ahora nombra un Consejo Nacional Electoral que suena bien. También son mini señales, ya la Casa Blanca decía que, bueno, que está enviando señales, pero obviamente no son suficientes. No ha habido un pronunciamiento por parte de Estados Unidos hasta ahora con respecto al Consejo Nacional Electoral, pero yo creo que nada es suficiente. Veíamos a el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, él es un demócrata de Nueva York que ya tiene bastante tiempo, lo decíamos a finales de enero cuando estuvimos en la Casa Blanca y la semana anterior que el grupo de Boston, del cual pertenecieron estos americanos y también Nicolás Maduro, venían haciendo toda esta serie de negociaciones. A mí me impactaba mucho las declaraciones de Gregory Meek diciendo que había tenido el honor de compartir con Nicolás Maduro. O sea, cuando ponen esos calificativos tan positivos, de verdad, que los venezolanos, o sea, los comentarios en las redes, no saben. La gente es deprimida y es muy fuerte. Por cierto, te quería preguntar, Gaby, porque vi parte de lo que tú recogiste también que hablaba Anthony Blinken, que tal vez ha estado sobre el tema Venezuela, donde aseguraba que, entre otras cosas, efectivamente, han recibido también contactos o que el régimen de Maduro pues ha tenido la intención de hablar con ellos y que siguen pues buscando hablar con el gobierno del presidente Biden, Gaby. Sí, los contactos, bueno, por todas partes, Sergio, están tratando de hablar con la administración de Joe Biden. No sabemos si se han hecho reuniones informales, eso no lo podemos asegurar. Hasta ahora el gobierno de Biden lo ha dejado muy claro que ellos directamente no van a negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, un hombre de peso como es este congresista demócrata por Nueva York está pidiendo ya consideren mi propuesta, hablen directamente con Maduro. Ya sabemos que el grupo de Boston ha estado hablando. Hay otros grupos que también han estado intentando que haya un acercamiento directo porque hay que tener en cuenta, Sergio, que lamentablemente las fuerzas democráticas de Venezuela, sea el grupo de Guaidó, sea otro grupo, no tienen nada que ofrecerle al régimen de Nicolás Maduro. Y suena muy duro decirlo, pero es así. La negociación, ¿cómo es posible? A través de Estados Unidos por el tema de las sanciones. Y por eso es tan importante que cualquier levantamiento de las sanciones se haga de una manera inteligente, porque es la única cosa que puede poner en la mesa que le pueda interesar al régimen de Nicolás Maduro para negociar. No sé si para entregar al poder, pero para negociar. Pero, ¿qué negociación puede haber entre las fuerzas internas democráticas y el gobierno de Nicolás Maduro? Absolutamente nada. Entonces, Estados Unidos es muy importante en este proceso. No sabemos si lo va a hacer a través de terceros. Ha sido la posición que tiene hasta ahora. Aquí hay un punto muy importante. Estados Unidos siempre va a tener como prioridad sus votantes en Florida, porque en unas eventuales elecciones eso es fundamental y eso suena muy duro que digas, bueno, pero están pensando en su votación, en su victoria, futuro, y el tema venezolano, lamentablemente, la política es así y lo tenemos que entender. Y hasta ahora los votantes de Florida han tenido una posición muy firme con respecto a las sanciones, que esa es la vía, una mano dura con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, este grupo de demócratas está proponiendo incluso volver a la era Obama, si lo calificaran, establecer justamente esas nuevas relaciones otra vez con Cuba, abrir completamente la embajada y me imagino que entonces esa es la misma línea que tienen con Venezuela, hablar con Maduro, no sé, abrir nuevamente la embajada. eso es una política totalmente distinta y se va a medir lamentablemente no por el bien común o por salvar a la región, sino quizás sean los votantes de Florida los que puedan marcar cómo va a actuar el Departamento de Estado, la administración de Biden. Es una propuesta en la mesa, no podemos decir que porque lo haya dicho este congresista es lo que se está considerando, sin embargo, está allí y vamos a ver entonces a quién escucha la administración de Joe Biden, pero ciertamente Estados Unidos es el único que puede destrancar el juego y estas otras potencias, Rusia, China, cómo se maneje todo este asunto, lamentablemente no está en nuestras manos, Sergio, y eso es muy triste decirlo. Sí, 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 para nada. En todo caso, pues ahí lo que vemos es que se está buscando a como el lugar tratar de, como tú bien comentabas, hace rato que el gobierno de Estados Unidos pues le va entre las sanciones y, bueno, no sé si al final realmente esta propuesta de un nuevo CNE sea aceptada a nivel internacional, hemos visto que ya no, la OEA lo dijo, Estados Unidos lo ha comentado y, bueno, seguramente vendrán algunas acciones más enérgicas, pero, pues, dentro, insisto, yo te lo comentaba antes, pero es que veo cada vez más comentarios de lo que pasa en el país y veo sectores que están como muy a favor de este nuevo CNE y ven como un halo de esperanza, Gaby, de lo que pueda ser un cambio en Venezuela en algún momento, es que no ven otra salida, no se ve, no se perfila otra cosa más allá de terminar al final negociando, aunque sean criticados quienes se sienten a negociar, pero al final creo que va a terminar todo concluyendo en eso, en algún tipo de diálogo para encontrar una salida a esta crisis que vive Venezuela desde hace muchísimo tiempo, además que, como ya hemos visto, pues le está haciendo un gran daño a toda la región, todo lo que está pasando en Venezuela y cómo se ha ido extendiendo por otras partes. De hecho, en Venezuela vimos recientemente a este reconocido actor de Steven Seagal, por supuesto reconocido por su manejo de las artes marciales en el cine y bueno, después de muchos años, ya hoy como ciudadano ruso fue hasta Venezuela. ¿A quién fue Sigala, Venezuela? Sí, no solo fue como ciudadano ruso, sino como representante del gobierno ruso. Aquí las simbologías, la imagen que tú dejas, yo creo que es fundamental. Es entregarle una espada a Samurái. Parece una tontería y nos reímos los venezolanos y decimos, ¡ay, qué estupidez este señor! No sé qué. No es nada estúpido, Sergio, y eso es lo que nos pasa siempre. Primero que nada, la narración del canal oficial era justamente esa espada como signo de liderazgo. Le están diciendo al mundo, Nicolás Maduro sigue siendo un líder. Él bromeaba de duro de tumbar y al final es un mensaje poderoso que se le envía al mundo y este Steven Seagal no es un simple actor, es un representante, es un embajador de Rusia que está allá, que fue a Canaima, en donde está justamente todo el asunto del oro. No están jugando carritos, Sergio, están con un... O sea, Steven Seagal obviamente ves la noticia y no hay otra noticia que sea la espada samurái, es una noticia, es un mensaje que cala en todo el mundo que todas las agencias internacionales reseñan y al final que le dan es Rusia diciendo aquí sigue mi poder, aquí sigue mi espada bolivariana con esta Venezuela, mientras yo estoy resolviendo los problemas con Ucrania y otras cosas, ahí está otra vez un mensaje claro y tenemos que entenderlo así. No creo que Seagal sea, he oído algunos análisis diciendo no, que también va a hacer puentes con Estados Unidos, no tiene absolutamente nada que ver, más bien tiene problemas con la justicia estadounidense, no es que este va a ser un mediador, ese es un hombre ruso y de maduro, sencillamente, no tiene nada que ver con Estados Unidos, por lo menos a mi entender. El que sí podría ser clave para abrir esas puertas es el actual jefe del programa mundial de alimentación, él sí tiene grandes relaciones en Estados Unidos, está tratando de llevar la comida a Venezuela y obviamente a través de él sí se pueden entender algunos puentes que quiere el régimen de Nicolás Maduro y que quizás la administración Biden necesita analizar, porque otro de los puntos que decías del Consejo Nacional Electoral, veíamos como el presidente Juan Guaidó se desmarcaba de lo que había sido la elección del Consejo Nacional Electoral, pero al final cuando lees el último párrafo y lo tuve que volver a leer, decía que iban a hablar de próximas acciones y volví a hablar de elecciones y de negociación, entonces al final todo cae en lo mismo, la ruta es electoral y a través de la negociación, no sé con cuáles actores porque aquí también hay una lucha de poder, se habla de que Enrique Capriles Radofsky estuvo en la negociación, lo felicitaron algunas de las ONGs que han venido impulsando todo este tema en el tema de opinión pública y en el tema de lobby político interno de Washington, felicitaban directamente Enrique Capriles Radofsky, entonces aquí también lamentablemente hay una lucha de egos y de grupos de quién se queda con esa negociación, quién entra en el juego del Consejo Nacional Electoral, pero al final creo que todos están dados a la idea de que hayan elecciones y negociación, ojalá los grupos que promuevan esa negociación de verdad no tengan que ver ni con unos ni con otros, Sergio, y que hagan el diagnóstico directo, que no se trata de una dictadura, eso es muy difícil, eso es prácticamente imposible, Lenín Moreno, el presidente que además tuvimos la oportunidad, fueron solo cuatro medios de comunicación que asistieron a una rueda de prensa que dio después del evento, decía nuevamente que con las dictaduras no se negocia, que a las dictaduras se les derrota, y yo creo que eso es fundamental, pero como los derrotas si no tienes las herramientas, él hablaba de que las elecciones eran un punto, pero que realmente más allá de las urnas hay que derrotarlas con fuerza, es muy duro, yo lo sé Sergio, absolutamente, estuvimos cerca hace año y medio, dos años, pero no se dio el remate que no sabemos si era sentarnos a negociar, que hay quienes dicen que cuando realmente está débil ahí te sientas y logras una negociación o por ejemplo hacia el paralelismo con grandes críticas hizo el presidente Pastrana a este proceso de paz en Colombia y criticaba obviamente a el presidente Juan Manuel Santos diciendo que ellos habían negociado con una guerrilla derrotada y ya hemos visto algunas de las entrevistas que daba Juan Manuel Santos y decía que no había manera de acabar con la guerrilla sino que en el momento que estaba más débil el tema era sentarse a negociar no sé cuál será el resultado final el narcotráfico nuevamente está calando en Colombia pareciera que ese acuerdo de paz no llevó a feliz término entonces no sabemos si hubiese estado débil el régimen de Nicolás Maduro nos hubiésemos sentado a negociar algo hubiese cambiado pero al final eso nuevamente iba a ir escalando es tan complejo Sergio yo creo que el tema aquí es el diagnóstico que hagamos y las buenas intenciones por ejemplo que puede tener Gregory Mead el grupo de Boston Enrique Capriles Radofsky Juan Guaidó no se trata de buenas intenciones sino con quién estás negociando no puedes verlo desde el punto de vista democracia y dictadura sino el punto de vista de algunas intenciones geopolíticas y además crimen organizado si tú no tienes esos dos puntos en tu mente a la hora de negociar y sentarte no vas a llegar a nada porque ellos tienen un fin mucho mayor mucho más elevado o mucho más oscuro y no hay negociación que valga ni elección que valga cuando estás hablando en esos términos bueno Gaby gracias te deprimí otra vez no 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 me deprimes a ver una realidad que yo que acontece al final yo quisiera que todo cambiara todos quisiéramos que las cosas cambiaran pero lamentablemente es son los a ver son los caminos pero a ver Gaby al final todo va a concluir y así lo pienso yo todo va a tener que terminar digamos en el caso Venezuela con negociaciones que a muchos no les gustan y sé que van a ser criticados todo lo que se siente allí va a ser criticado llámese como se llame pero hay que hablar tenemos que hacer otra cosa distinta a la que hemos venido haciendo hace dos años claro porque al final al final si no vamos a seguir igual o peor y entonces que hay que buscar una salida pero bueno digamos que nosotros nos encargamos y no tenemos el arma para una intervención o sea yo entiendo que la gente dice quiero quiero justicia quiero si no hay justicia no hay paz pero no lo tienes o sea tienes el revólver no lo tienes entonces tienes que hacer algo tienes el problema con el vecino además no tenemos la alternativa sencillamente entonces hay que agarrar la que hay al final terminan pagando inocentes injustamente así es vamos a dejarlo así Gaby gracias mejor oye jueves viernes chiquito beso grande a Gaby peroso con sus perspectivas en el día de hoy aquí en nuestro programa gracias Gaby gracias Sergio hasta la próxima semana un besito grande bye bye una pausa y ya venimos